hola amigos bienvenidos una vez más al canal al filo y hoy les traigo un vídeo muy especial no llegamos a los 90 likes así que vamos a tener la champions 100 años yo creo que para ir unas dos o tres semanitas máximo pero no se preocupen que va a estar aquí en el canal muy rápido por ahora hoy les traje un vídeo muy especial de algo que me llegó hace algún tiempo pero no había podido hacer el vídeo y es son estas cachas en titanio que pedí estas cachas las pedían en aliexpress hace como un mes y medio yo creo estas cachas en el tema de aliexpress las vi en el canal de mi amigo vampiro ese es un canal que si les gusta le desee la linterna las navajas la customización los zipos todo este tipo de cosas se los recomiendo aquí les va a dejar el link es un canal muy muy interesante muy bueno de muy buena calidad así que si quieren lo siguen por allá les dice le dicen a vampiro que van del canal al filo le envían muchos saludes que es un súper súper canal vamos a mirar las cachas estas que vienen en titanio no son tan costosas me gustaron mucho él presenta vampiro presenta una de estas en el en el canal por eso pues me antojé pero estas son de 92 milímetros las que presenta creo que son de 84 milímetros entonces aquí están esta es la parte delantera que tiene este circulito que permite como dejar en este color como más como decirlo con más oscuro con más vintage y este sí que queda en un color pues azul que resalta más un color como como azulito como con huellas digitales ahí está bonito este diseño me gustó quería poner o quería tener unas cachas así customizadas viene aquí la cacha trasera viene lisa y trae o para poner para tapar el hueco y dejarlo así liso o para poner el clip nosotros que vamos a hacer vamos a poner el clip porque es importante poder portarla incluso en la mochila que yo siempre cargo se puede tener con el clip para que no se vaya al fondo de la mochila entonces es importante vienen los dos las dos cosas para los dos accesorios para poder arreglarla entonces viene este que vendría a ser así se coloca este tornillo y con este tornillo quedaría pues lisa no completamente completamente lisa y así se pondría la cacha no trae pegante yo no sé si haya que pegarla yo creo que sí para que tengan mejor mejor agarre a la navaja pero pues vamos a dejarlo por ahora vamos a intentar ponerlas este vídeo lo estoy haciendo así en vivo entonces como salga así salió esto este se coloca acá la el clip y se coloca con el tornillo más largo entonces quedaría la navaja así con el clip por ahora entonces vamos a tratar de ponerlas en la navaja para ver cómo quedan no sé si si quede mejor con el lado azul a ver a ver si esto enfoca bien con el lado azul o con el lado oscuro ustedes que dicen creo que esto también queda chévere a ver dejémoslo con el lado dejémoslo con el lado azul por ahora antes de pegarlas y las probamos a ver entonces necesitamos una navaja necesitamos una donante ustedes qué modelo creen que escogimos pues sí señores está la clima clima entonces tenemos aquí una clima sin ya sin las cachas ya está lista ya está para para uso de de estas cachas entonces creo que esto se pone a presión sin problema a ver porque aquí entra en el de arriba entra en los de abajo si ya no saque es donde yo creo que entra a presión ahí entró arriba y entró abajo o sea falta por entrar acá pues parece ser que caso súper súper bien o sea de verdad que no pensé que que casaría también ya que pues esto por ser metálico metal contra metal no no porque las que vienen de plástico pues dan ceden y entonces agarran esta no pero caso muy bien qué tal les parece cómo queda esta navaja customizada si desean ver el vídeo de vampiro donde también hace le pone las cachas a la de él se los voy a dejar en el link en perdón en la descripción le voy a dejar el link para que lo puedan ver a ver a ver si lo podemos hacer así ya que esta viene más a ver ahí ya caso la de adelante cierto a ver déjenme en los comentarios si les gusta más que la dejemos por este lado o la dejemos por el inverso yo creo que tengo que comprar otras porque estas ya como casaron yo creo que quedaron queda súper bien me encanta como queda esta navaja me parece que queda mucho más práctica estas estas cachas son en titán la verdad no me parecieron costosas y me parece que pues si queda una navaja una nueva climber pues bonita me parece a mí que es un buen precio solamente hay que esperar que llegue que llegue el artículo que existe un poquito demorado me dice moro se me demoró más o menos un mes vamos a dejarlo con el clip a ver intento hacer esto por acá por detrás de la cámara que es más difícil pero tiene esta cabecita de tornillo que no es phillips no sé cómo se llama ese tipo de tornillo pero aquí conseguí yo creo que con esto podemos a ver podemos hacerlo creí que necesitaba pegante pero no realmente no fue nada necesario el pegante este parece ser que lo está ajustando bien si lo estoy dando vuelta y a lo parece ser que se está ajustando vamos a dejarlo lo más ajustado posible para que el clip no se esté no se esté soltando yo creo que ya justo bien porque le hace falta le hace falta pero yo no sé si esta es la llave pero fue lo más parecido que conseguí pero básicamente así queda el clip ahora lo lo ajusto para que quede que el clip se pueda portar con este clip y pues aquí está la navaja las herramientas de la climber si esto lo guardamos porque esto no creo que no lo voy a usar porque las cachas las compré y lo que más me gustó fue que tuviera el clip entonces éste no lo vamos a usar déjenme en los comentarios qué tal les pareció la navaja si les gustó si queda bonita así en qué modelo la utilizarían yo hasta las voy a dejar de de mi edc pues ya que pues estas cachas no no se rayan tan fácil y no son tan tan sensibles vamos a mirar palillo y pinzas les parece miremos palillo y pinzas a ver de menú minito listo aquí tenemos un palillo unas pinzas y un palillo a ver qué tal yo creo que cierra perfecto este clip todavía no sea tengo que apretarlo bien este tornillo tengo que conseguir si saben en los comentarios qué tipo de cabecita es esa porque no no tengo ni idea pero la pinza queda perfecta no es el color del palillo si vaya muy bien aquí pero vamos a ponérselo igual así soy yo porque no entra creo que estamos quita no lo va a dejar entrar muy bien aunque ya queda un poquito justo pero yo creo que queda no se pierden las herramientas de cacha le puse el mini estornillador pues no tiene el botón de alfiler voy a intentar apretar un poquito más esto para que lo vean de una vez listo amigos ya quedó mucho más ajustado este es a ver estaba usando el tornillo grande que no ajustado muy bien parece ser que éste este tornillo que es el tornillo pequeño sirve para este aunque quedaría por fuera pero pues con el tornillo pequeño me ajustó muy bien ya quedó que queda perfecto a mí me gustó mucho esta es una más para la colección de las climber ustedes que dicen déjenme en los comentarios denle un me gusta si les gustó el vídeo compartan suscríbanse si es el primero o segundo vídeo que ven y les gusta el material los invito a que se suscriban nos vemos el próximo domingo con un vídeo más adiós